Mery Luz Arellano Alván, una madre de familia, denunció con lágrimas en los ojos una presunta negligencia médica por parte del personal de salud del Hospital Santa Rosa en la ciudad de Piura, pues ella manifiesta que su hijo, Junior Peña Arellano, quien viene padeciendo una terrible enfermedad que afecta su sistema neurológico, no ha sido atendido a tiempo, luego de retornar de la ciudad de Lima, lugar en el cual estuvo más de dos meses internado y en estado de coma. Mery Luz Arellano manifestó que el personal de salud no le prestó atención cuando ella les indicó que su hijo tenía fiebre y que debía ser atendido de manera inmediata, dejando pasar un promedio de cinco días, agravando la precaria situación de salud de su hijo y poniendo en riesgo su vida. Yo quiero hacer público, como siempre lo hago yo público. Mi hijo desde el 15 de agosto ha estado en la unidad de UCI, en la parte de, no COVID, en la carpa. Desde el 15 de agosto hasta el 14 de septiembre pasó a la unidad de medicina. Ahí estuvo hasta el 18 de octubre. Después del 18, el 5 de octubre ya me le estaban dando el alta porque decían ellos que ya no podían hacer nada. Me engañaron con una supuesta teleconferencia que habían hecho cuando no habían hecho nada. Vino una señorita y les exigió que me hicieran una referencia hacia el Instituto de Lima, en el cual yo viajé el día 18 de octubre de verdad muy decepcionada del instituto porque un maltrato tremendo hacia mi persona y hacia mi hijo. Me negaron el retorno hacia acá, la ciudad de Piura. Gracias a Dios por medio del asesor del ministro de salud, el doctor Arnaldo Vite, que pudo coordinar con este director de este hospital, que pude yo regresar hasta el día 26. Desde el día 26 que yo venía en la ambulancia, yo le avisé a la licenciada que mi hijo venía haciendo fiebre. Hemos llegado acá día sábado, día domingo que yo he entrado, lo he encontrado a mi hijo con fiebre. El día lunes en el reporte ya el doctor de turno, el doctor Fajardo, me dijo que todo estaba estable, que ya el día martes ya mi hijo iba a ser dado de alta. Y yo le dije que mi hijo estaba con fiebre. Yo he entrado y he encontrado, yo siempre para hacer algún reclamo siempre yo me baso a pruebas porque de la boca no saco nada. Mire, yo he encontrado la tableta esa donde toman la presión, que toman, que disculpen la temperatura. Yo le he tomado foto y la última temperatura que le habían medido a mi hijo ha sido el 29, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Cuando yo el lunes yo le he dicho al doctor que mi hijo estaba haciendo fiebre, al día siguiente, en la tarde que yo entré, yo encontré la tableta todita llena con 36, 36 de temperatura. Algo que es incierto porque yo he traído mi termómetro digital y el de mercurio, yo le tomaba la temperatura, mi hijo tenía 41, 42, 39. El día miércoles yo le dije a un residente que mi hijo estaba haciendo fiebre, yo le dije, había otro doctor cuando estaba en medicina que le aplicaban el paracetamol y me dijo que yo vaya y le pregunte a la de la farmacia cómo se llamaba ese medicamento y que lo compre. Y yo le dije que por qué tenía que yo preguntarle a la de la farmacia si el doctor era él, que él tenía que recetarlo el medicamento. Eso pasó el miércoles, no le reportaron al doctor de que mi hijo estaba haciendo fiebre. Yo tengo pruebas de que yo le he tomado, aquí está mi 9, 40 de fiebre que estaba haciendo mi hijo. Tengo pruebas aquí donde su catéter, la comida que desde las doce y media del día se la han dejado, eran dos y media de la tarde y acerca de las tres, supuestamente es el almuerzo y no se lo habían dado y se le juntó con la leche, se le juntó y algo que no podían haber hecho porque al día siguiente mi hijo empezó a hacer reflujo y no pudieron ya alimentarlo, estaba en ONPO. El día jueves la licenciada sí, la licenciada Selene, ella sí le tomó atención a mi hijo, yo cuando entré ya mi hijo estaba con hielos porque me dijo que estaba haciendo una temperatura muy alta a pesar que le estaban pasando el paracetamol. Y el día viernes igual, la licenciada del viernes también hasta lo bañaron en mi presencia, yo ayudé a bañarlo a mi hijo. Igual, este, total quedé ahí, cuando yo he entrado, yo le he encontrado a mi hijo, este, que no respiraba bien. Miren, no le habían reportado al doctor que en su nalga tenía este como un hematoma de la posición que ha estado, el doctor no sabía tampoco nada, no sabía tampoco nada. El catéter, mírelo, mírelo el catéter, mire el catéter, lleno de pelos, lleno de pelos, este catéter ahí en las gasas toda sucia. Este análisis para descartarle una infección me ha costado a mí 90 soles, un solo análisis, gracias a Dios, que han habido por el sí los otros, los emo 1, el emo 2 que son para descartar las infecciones y exactamente mi hijo tenía infección. ¿Qué le podría exigir si cuando vino el mismo ministro de salud me llevó del hombro allá a la carpa y le dijo al doctor Chinguel, apóyala, apóyala y nunca me apoyó. Cuando yo fui a verlo me dijo, no hay presupuesto, no hay presupuesto, no me ayudó en nada. Junior Peña Arellano es un joven estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Piura, quien viene luchando por su vida desde que se le detectó esta terrible enfermedad. Ahora su madre exige a las autoridades se hagan responsables del deterioro de la salud de su hijo, pues existe un grave caso de negligencia médica.